Dios les bendiga. Amén, estamos aquí nuevamente en Voz y Visión 25.1 Televisión. Ame presente, fortaleciendo familias. Es un gran gozo estar nuevamente con ustedes. Y aquí nos está acompañando en este panel nuestro hermano Omar Barraza, pastor del templo Casa del Alfarero y con gusto estamos aquí ahora con usted. Hermano Barraza, ¿qué dirección tiene su templo? Estamos ubicados allá para el sureste de la ciudad. Acá lo que viene siendo Armando Esparza y Victoria Medina, número 1768, en la colonia, se llama Carlos Chavira, pero todos lo conocen por el tribunal. Ahí estamos a una cuadra del tribunal. Qué bueno, qué bueno. Le estamos extendiendo también un abrazo y un saludo a nuestro presidente de la Alianza Ministerial Evangelica, nuestro pastor José Morales, que precisamente hoy llega en la tarde aquí a Ciudad Juárez. Es una grande bendición que Dios nos dé el privilegio de estar delante de ustedes, atrás de estas cámaras. Y estamos invitando a todos los televidentes que sintonicen Voz y Visión, canal 25.1. Ame presente, ¿verdad?, es fortaleciendo familias. O sea, Voz en el desierto, fortaleciendo familias. Queremos, ¿verdad?, que a través de este tema que vamos a estar abordando, sea de grande bendición para sus vidas personales. Yo soy el pastor Aurelio Ávila, de Manantiales de Vida Eterna. Nosotros estamos ahí en la calle Ignacio de la Piña 921, esquina con 5 de mayo. Ahí nosotros todos los domingos a las 12 del día estamos teniendo nuestro servicio. En este día vamos a estar abordando un tema muy importante, que es el Ministerio de Música desde la perspectiva, o sea, bíblica, ¿verdad?, bíblica solamente. Hermano, este, Omar, ¿qué nos puedes, o sea, como introducción, qué nos puedes decir acerca precisamente del Ministerio de la Música dentro de lo que es nuestros templos, lo que es dentro del proceso de servicio que tenemos cada uno de nosotros como pastores? Bien, pues la música viene siendo el complemento de lo que es la predicación. Exacto. Sí, con la música iniciamos los servicios, con la música terminamos los servicios. Quiere decir que es algo esencial, pero vaya, no podemos, para que sea un complemento, tiene que ir, que vaya encajando. Fusionado, encajado, ¿verdad? Sí, y a veces pareciera ser que tenemos un concepto muy diferente de lo que es la música dentro de una iglesia. Ah, exacto. Sí, vaya, muy retirado, a veces hasta del mensaje. Ajá. Sí, creo que es una preparación, es un preámbulo, ¿verdad?, para la iglesia poder recibir ese mensaje que viene. Ajá. Sí, viene la, o venimos a la iglesia y a veces venimos cansados, estresados, con preocupaciones, venimos con muchas cargas que cuando empieza la alabanza, cuando están los cantos, uno, hermano, se olvida, se olvida totalmente. Sí, y se va preparando uno, va preparándose uno precisamente para que en el momento que inicie el mensaje, uno esté totalmente, ¿verdad?, entregado. Predispuesto, ¿verdad?, para recibir del Señor. Sí, y que la palabra haga efecto, y culminando con el, con, igual con la alabanza. Con la alabanza. El miserio de la música, desde una perspectiva bíblica, aquí traigo, tiene la Biblia algo que decir sobre la música y el canto como ministerios en la iglesia. Es una pregunta, ¿verdad?, que se le hace a todos los televidentes. ¿Puede la palabra de Dios iluminar de un modo nuevo y renovador el ejercicio de los carismas relacionados con este ministerio de la música? La perspectiva de Dios manifiesta en la Biblia, ¿debe cambiar nuestras actitudes e impresiones personales acerca del tema de la música? ¿verdad?, por supuesto que no, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender claramente que en lo que es la liturgia dentro de los servicios no debe faltar precisamente la música. Nosotros podemos muchas veces tener, o sea, todas las necesidades suplidas, pero Dios ha puesto la música en una forma tan tremenda dentro de nuestras iglesias que, hermanos, nos alimenta el Espíritu y nos prepara precisamente para que la palabra sea transmitida a nuestro corazón, a nuestra mente y de esa manera que se incremente más la fe en cada uno de nosotros. Entonces, no es relativamente, absolutamente la música es muy importante dentro, ¿verdad?, de nuestras iglesias. Ahora, hay que saber, por eso mencionaba, ¿qué es lo que se está cantando? Exacto. ¿Qué es lo que estamos llevando como mensaje a la iglesia? Exacto. Sí, porque hoy día, ¿verdad?, podemos ver a lo que decía, estamos tan alejados, estamos tan alejados de lo que es la adoración que se está buscando de la iglesia, sí, y a veces estamos como la mujer samaritana, pues es que nosotros adoramos a Dios de esta manera, pero allá se adora de otra manera, entonces, va a llegar el momento que sí es cierto, allá en Jericim se adora de una forma, en Jerusalén de otra forma, pero Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero, ¿qué es un adorador?, ¿qué es adorarle en espíritu?, ¿y qué es la verdad?, para poder nosotros entonces llevar a la iglesia a entrar en la presencia entonces de Dios. Exacto. Ahora, la música ocupa un lugar importante en la Palabra de Dios, más de 40 libros de la Biblia nos hablan directamente de ella cuando sumado casi 600 pasajes que nos hablan del Antiguo Testamento acerca con relación a la música, y es cierto, la música es una preparación, ¿verdad?, ¿para qué?, para entrar, o sea, a la otra transición que es la adoración, o sea, un contacto directo con Dios, ¿verdad?, y es muy importante eso, ¿verdad?, porque muchas veces nosotros nos concentramos tanto, hermano Mar, en la música que nos olvidamos, ¿verdad?, del propósito de la música, es como si fuera un vehículo que nos lleva a tener un contacto con Dios. Sin perder el objetivo. Exacto. ¿Verdad?, porque a veces le damos, caemos también en darle más espacio a la música, a los cantos, que a la palabra. Ahora, también quiero decir, bueno, Dios es soberano y sabe cómo hace las cosas, sí. A mí me ha tocado estar en servicios que con la pura alabanza ha sido suficiente, pero creo yo que ha sido algo que Dios quiso tratar en ese día, y no porque lo haya hecho de esa manera, ese momento ya de ahí yo lo voy a agarrar, ¿verdad?, como un patrón, un modelo para hacerlo en todos los servicios, entonces tiene que tener su espacio, la alabanza, como tiene que tener su espacio de la predicación. Hay una diversidad, ¿no?, no solamente, o sea, meter en un molde la situación, ¿verdad?, porque hay gente que dice, pura alabanza, pura alabanza, y no le hace que no haya palabra, ¿no?, y todo tiene su lugar dentro, ¿verdad?, de los propósitos de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos claramente, ¿verdad?, que la música es importante, y de hecho, ¿verdad?, o sea, nosotros nos acordamos quién era el principalmente orquestador, ¿verdad?, en los lugares celestiales, y estamos hablando, ¿verdad?, de quién. Satanás, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de no perder esa perspectiva. Exacto. De dejar de ser objetivos en cuanto a lo que es esa labor de llevar o introducir a la iglesia a la presencia de Dios por medio de la alabanza, porque Satanás es útil. Exacto. Y sabe manipularla, así como la ha transversado, la ha corrompido, ha hecho tantas cosas con la música, que si nosotros nos descuidamos, entonces estaremos metiendo algo que no es dentro de la iglesia. O sea, herramientas, ¿verdad?, o sea, vamos, herramientas que no son propias, ¿verdad?, para meterlas dentro de una alabanza o una adoración a Dios. Ahora, la palabra de Dios nos da a entender que los alimentos y los productos manufacturados no sacian, o sea, las necesidades del hombre. Junto a esas actividades, la Biblia pone la música. Dios nos revela que no es suficiente atender las necesidades materiales del hombre. Él nos ha creado en ciertas necesidades estéticas y ha creado la música para satisfacer esas necesidades, ¿no? Y nosotros lo vemos, ¿verdad?, como vamos su experiencia propia. Hay ocasiones que nos sentimos tristes. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando levantamos, o sea, una música, ¿verdad?, de adoración, de alabanza, ¿y qué es lo que pasa? Inmediatamente, o sea, el estado de ánimo se diluye y comienza aquí una adoración, un contacto con Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad?, o sea, ese vehículo que se llama música para poder llegar a la presencia del Señor. Sí, o sea, este espacio, este momento que menciona en cuanto a las emociones del que está escuchando la música o está haciendo partícipe, y a veces decimos, ¿por qué podemos entrar o por qué caemos en ese estado? ¿Verdad?, que la música llega a tener control de las personas. Exacto. Sí, es porque está estimulando directamente lo que es el hipotálamo. Ajá. Sí, y ahí podemos entonces encontrar, ¿verdad?, que el hipotálamo es el que está controlando, entonces. O sea, el área emotiva. Claro, y de ahí, es que siento esto, siento lo otro, me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar, de reír, de bailar, de hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque la música es tan fuerte. Es útil. Sí, que si no sabemos controlar todo esto, podemos entonces ya caer en otras áreas, que tenemos que tener cuidado, sí, porque, como digo, entonces, somos humanos, somos personas que podemos estar vulnerables a este tipo. A ese tipo de... Sí, y ahí es donde nosotros tenemos, hermano, que tener el conocimiento de qué es la función del que está tocando, cantando, para poder llevar a la iglesia o al pueblo, entonces sí, a la presencia de Dios y no estarla sacando a otro lugar. Exacto, muchas veces entonces se pierde la esencia, precisamente, de la música, ¿no? Lo vemos nosotros, precisamente, hay gente dentro de la comunidad cristiana que hay ocasiones que exaltan, precisamente, a los adoradores, a los debitas, ¿verdad? Por el estilo de música que están llevando y se olvidan, precisamente, del enfoque bíblico que tiene que ver. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo estar, o sea, en la música, yo me olvido de la música. ¿Por qué? Porque ya entré en un contacto con Dios. A mí no me interesa ya lo demás, me interesa ya estar, o sea, vamos en la comunión con Dios, precisamente por esa situación. O sea, ahí estás controlando, precisamente, el área emotiva, que no te lleve, no solamente al área musical, sino que te lleve a la presencia de Dios en ese contacto, ¿verdad? Sí, decía este cantante, Juan Sebastián Bach, que era un músico, pues fue un músico muy famoso, ¿verdad? Ya por el siglo XVII, era un compositor alemán, y pues él se dedicaba a tocar o hacer música dentro de las iglesias, música sacra, ¿sí? Y él me llama la atención lo que llegó a mencionar, decía, la razón principal y final de toda música debería ser la gloria de Dios y referido para el Espíritu, y refrigerio para el Espíritu. Ahora, ¿cómo nosotros entonces tenemos que tener ese cuidado? ¿Qué es lo que estamos cantando? ¿Para qué lo estamos cantando? Para darnos a conocer, para que yo resalte, o para que conozcan mi voz, mi talento, o para que la gloria de Dios pueda descender en la iglesia. Exacto. Ahora, desde siempre, ¿verdad?, la música ha servido para expresar la alegría y la alabanza de Dios. El Señor le preguntaba a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, según Job 387, ¿no? No, definitivamente, ¿verdad?, ahorita podemos decir que se ha desvirtuado la música, ¿no? Sí. ¿Por qué, en qué forma se ha desvirtuado? Cuando no hay conocimiento, bien decía el profeta, ¿verdad?, que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y al no conocer las raíces, al no conocer los orígenes de la música, de dónde viene, es donde nosotros vamos a estar haciendo o cometiendo errores de traer fuego extraño. Ah, exacto. A la iglesia. A la iglesia, sí. Sí. Por eso, a mí me llama la atención de la falta de conocimiento, hermano. Y escucho algo que está de moda, escucho algo que está, como dicen los jóvenes, está pegando, está trayendo una revolución. Se oye bien, pero ¿qué está pasando? Yo puedo decir que a lo mejor me siento en una desesperación de que el lugar no crece, que el templo no está como yo quisiera, no tengo la cantidad de gente o el número de gente que quisiera. Y digo, allá aquellos conciertos están llenos. O sea, esa música tiene una influencia tan fuerte que toma posesión de las personas y en masa llegan a esos lugares. Entonces, digo, yo aquí tengo poquitas. Quiero decir que si yo empiezo a meter aquel tipo de música dentro de la iglesia, ¿se va a venir la gente? Ese es el error, ¿verdad, ma? Que se comete prácticamente muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, ¿verdad? Que si queremos, o sea, imitar lo que está pasando en el mundo secular, pero si yo tengo esa carencia, que no hay mucha membresía, estoy batallando, ¿verdad? Y uno de una manera, o sea, inconsciente dice, pues voy a traer, o sea, una música que pegue, ¿no? Voy a meter, o sea, rap, voy a meter, o sea, rock pesado, voy a meter, o sea, reggaetón, todo ese tipo de cosas. Y eso lo va asociado con el mundo, pero yo voy a tener, o sea, el resultado de tener gente dentro de mi iglesia. Y es un error tremendo, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos a lo bíblico, ¿verdad? Lo bíblico era, ¿verdad? Cada situación que imperaba, por ejemplo, si había una, vamos, una victoria en la guerra, ellos cantaban cierto tipo de alabanza, pero la alabanza que ellos llevaban era siempre concentrada en los salmos, ¿verdad? En los salmos. ¿Por qué? Porque había alegría, había cualquier situación, además, si había una boda, traían músicos que, ¿verdad?, que alegraran, o sea, ese evento, pero siempre lo usaban, o sea, con salmos, ¿verdad? Y ahora, pues, este, no es, o sea, criticar ninguna música que esté ahorita imperando. Nomás lo que queremos hacer es entender claramente que tenemos que volver a las sendas antiguas, ¿verdad?, para que nuestra música sea, ¿verdad?, que gratificante al espíritu de la gente y eso provoque una, que un acercamiento más con Dios y un cambio radical en la conducta de la persona que está escuchando la palabra, ¿no?, a través de la música. Si no hay ese tipo de resultado, entonces, ¿qué quiere decir? Emotivamente, si vamos a tener, o sea, gente emotiva, ¿verdad?, por los cantos, pero desgraciadamente la vida espiritual de ellos no, no... No cambia. No cambia. Mire, yo puedo a veces ver, y me atrevo a veces casi a decir, aquí yo no estoy viendo una iglesia, o un pueblo, o una reunión que esté metida en la presencia de Dios, ¿no? Tal, pareciera ser que es una histeria colectiva que se está llevando, pero, ¿en qué consiste esto? Me llama a mí la atención el ver o saber que la música tiene tanta influencia en nuestro cerebro que están los sonidos binaurales, ¿sí?, que son frecuencias, de un lado se maneja ciertos decibeles o ciertos hertzos, del otro lado se maneja otro, o sea, no es la misma, este, cantidad de hertzos que se manejan, ¿sí?, las frecuencias, entonces nuestro, nuestros oídos, nuestro cerebro, ¿sí?, pues está dividido, sí, claro, pero para poder entonces captar unas frecuencias de un lado y otras frecuencias, nuestros oídos tienen que empezar a trabajar, ¿sí?, ahora, para poder escuchar este tipo de frecuencias no es tener un sonido fuerte, porque realmente no se alcanzaría a entender, se tiene que utilizar con audífonos, y es lo que está pasando, hermano, con los jóvenes el día de hoy, que se están manejando, pasan horas enteras con sonidos, con música en sus oídos, ¿verdad?, que nadie escucha solamente ellos, pero esos sonidos binaurales ahora están haciendo efecto en los jóvenes como una droga, o sea, se está haciendo una adicción, una anestesia a su cerebro, a su entendimiento, y luego, ¿cómo se llaman esos sonidos binaurales?, se llama heroína, se llama marihuana, LCD, se llama crack, se llama éstasis, o sea, tienen nombres de drogas, exacto, y vemos a los jóvenes y pareciera ser que tienen esa reacción, o sea, como si se hubieran drogado, no están drogados, pero la música, sí, ha penetrado a su cerebro que ha tomado el control de su organismo, de su cuerpo, y tienen la reacción. ¿Y qué pasa, hermano Omar, qué pasa precisamente en los conciertos que nosotros tenemos como cristianos? Hemos visto, por ejemplo, hemos visto conciertos en los cuales los jóvenes de nuestras iglesias se suben a las sillas y comienzan a vitorear, o sea, vamos, al que está tocando, al que está cantando, y llega un momento en el cual, o sea, vamos, ya no hay, o sea, ya no hay, ¿cómo se puede decir? ¿Una reverencia? No hay una reverencia y no hay algo, o sea, este, como de que defina quiénes son, o sea, los que practican la música cristiana y quiénes son los que practican la música pagana, porque cuando están haciendo ese tipo de posturas, prácticamente están, o sea, imitando, o sea, un concierto totalmente secular. ¿Qué es lo que hacemos? Comienzan a gritar, comienzan a hacer, ya hay gente que se ha desmayado hablando, por ejemplo, un concierto de Biel San Marcos, se levantan y comienzan a gritar y todo eso, igual que una, que un, vamos, un concierto pagano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que está, que nos puede criticar a nosotros diciendo, oye, estos son extremistas, son religiosos, pero yo creo que la Biblia nos dice a nosotros claramente, dice, hágase todo decentemente y en orden. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que llegar, llamar a la cordura, para entender claramente que la música que estamos escuchando, sea alabanza, sea adoración, hermanos, que nosotros la asimilemos, o sea, con entendimiento, ¿verdad? Que no nos lleve a otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una, un tipo de música, ¿verdad? Que nos está moviendo el pie, ¿verdad? Pero no nos está conectando con Dios, entonces ahí tenemos que tener, pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos dé revelación, de que si eso está correcto delante de Dios o es bíblico. Entonces, ¿no se equivocó, Pablo, cuando le habló a la iglesia de Corintios? Vaya, si hablamos de problemas, de conflictos, de desorden, este, pues, ¿qué referencia que la iglesia de Corintios? Sí, entonces, dice ahí en el capítulo 14, verso 15, en la primera carta, según la nueva versión internacional, ¿qué debo hacer entonces? Pues, orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento, y luego dice la segunda parte, cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, yo aquí veo, hermano, que hay tres elementos bien básicos que tenemos que entender. Sí, la primera, que es la melodía, que se relaciona con las partes sentimentales, lo que decíamos. Sí, viene la segunda, que es la armonía, que es con la parte intelectual, y luego la tercera, que es el ritmo con la parte sensorial. Y aquí debe haber un equilibrio. Si no, nos vamos a salir de orden, vamos a caer en precisamente ese tipo de situaciones. Que viene alguien de visita, o nos ven, y van a decir, bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Qué está pasando en este lugar? Yo vine a escuchar, vine a que mi espíritu se llenara, pero quien se está llenando, entonces, son mis emociones. Exacto. Pero no hay cambio, ¿no? Hay cambio. O sea, yo me acuerdo, en la iglesia de nosotros, en los centros de fe, esperanza y amor en Monterrey, ¿verdad? Que había una, vamos, mi pastor era una persona un poquito estricta, ¿verdad? En la cuestión de lo bíblico. Entonces, llegaba a un grupo musical, o sea, vamos invitado, llegaba un momento en el cual, o sea, estaba, estaba, este, ministrando, pero era una, una ministración muy, o sea, que nosotros sabíamos perfectamente que era más, o sea, enfocada a lo emotivo que a lo espiritual. Entonces, mi pastor, este, paraba la situación y ya nos lo dejaba, o sea, ministrar. ¿Por qué? Porque simplemente él estaba cuidando, pues, esa área, ¿verdad? Con entendimiento. Canten con entendimiento. Que lo que están, o sea, expresándole a Dios sea con entendimiento, ¿verdad? Llega un momento en el cual te desligas precisamente de la música y ya estás, o sea, en una bendición directamente con Dios. Y eso es lo que realmente, es lo que realmente tiene valor. Porque muchas veces, como dices tú, hermano, estimar, hay ocasiones que la gente se va en el viaje y llega un momento en el cual ya está, o sea, practicando situaciones o posturas o emotividades seculares que están muy alejados de una relación, o sea, espiritual con Dios. La psicología le llama catarsis. Exacto. Al entrar y desarrollar o soltar, sacar todo ese tipo de emociones. O sea, yo le tengo miedo a una araña, un ejemplo. Hago mi catarsis gritando de que veo una araña. Sí, exacto. Sí, o sea, mis emociones están saliendo. Es lo que estoy entonces encontrando debido a que, y vaya, me atrevería a quizá mencionar esto, ¿será que en los altares, pastor, será que en los altares se esté dando que los músicos sean inconversos, que no sean cristianos, que no tengan ese temor de Dios, que no haya nacido de nuevo, y se les está dando la libertad para que toquen en los altares. Y me atrevo a decir esto porque Génesis capítulo 4, verso 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel, sí, por su ofrenda que estaba presentando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que están presentando ellos? De hecho, ahorita hay una, vamos, una situación, o sea, errónea. Lo estamos viendo nosotros a través de que músicos cristianos están invitando gente, o sea, secular, para que la música esté más profesional. Y se están olvidando precisamente de que no puede haber, o sea, dualidad dentro del ministerio, ¿verdad? ¿Qué concordia tiene, o sea, la luz con las tinieblas, ¿verdad? Porque aquella gente va a tocar, pero a ellos no les interesa si te conectas o no te conectas, si es espiritual o no es espiritual. Ellos van a hacer su labor, ¿verdad? Pero desgraciadamente ahí nosotros nos damos cuenta precisamente que esa gente no son cristianos. Pero el error de los músicos, no estoy hablando general, de unos músicos es precisamente, o sea, que quieren que la música se oiga bien, quieren que todos los apartos estén en armonía e invitan a una persona que es experto, profesional en esa área, pero está, no sé, haciendo una dualidad, o se está metiendo paganismo con, con este, cosas espirituales. Y lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto, o sea, a través de la, de la experiencia que tenemos nosotros como pastores, ¿verdad? Pero, bueno, aquí ya hablando de intereses, tal vez dentro de la, dentro de la iglesia, ¿qué será? Que estamos cayendo en el error de Aarón. La gente nos está pidiendo calidad, la gente nos está pidiendo más profesionalismo, la gente quiere, y menciono esto, hermano, lo que dicen, es que ya no tenemos que pedirle nada a los del mundo, es que no tenemos que pedirles, ni estar a la altura de ellos. No. No, es muy diferente, los del mundo que hagan lo del mundo. Sí, los carnales, ven las cosas carnales, espiritual, espiritual. Pero vaya, Aarón que dijo, ellos quieren, vamos a hacérselo. Y Aarón les hizo el becerro, llega Moisés y le dice, ¿qué pasó aquí? No sé, yo eché el oro y, y eso salió. No. Ellos me motivaron. No, no, no. Él se dio al trabajo de hacerlo. De hacerlo. Sí. Entonces, al igual que un carpintero hace un mueble, ¿quién llega y le dice al carpintero, pero me voy a llevar las virutas, me voy a llevar el acerrín? Nadie. 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 Entonces, Aarón, ¿qué dijo? Ya se llevaron su becerro y me dejaron todo esto de, 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 de viruta o de acerrín, pero en oro? Es mi ganancia. ¿Qué estará sucediendo con esos conciertos entonces? ¿Estamos cayendo en ese error? Pues desgraciadamente sí, hermano, pero desgraciadamente nosotros tenemos que tener cuidado, porque estamos, o sea, usando, acuérdense que la, 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 este, el evangelio de la prosperidad fue, o sea, fue, o sea, como diría, eh, lo, los detectaron ahí. Entonces, ellos entran con la iglesia emergente. La iglesia emergente es traer el mundo, o sea, dentro de los altares de Dios. De hecho, ahorita estamos teniendo problemas muy serios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita hay un pastor vestido de Batman, un vestido de, 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 el chavo del ocho. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que, forzosamente tenemos que agarrar herramientas del mundo para poder entretener a la gente, o no nos basta el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo y la palabra hagan su efecto en la gente. Yo creo que estamos teniendo un problema muy grave ahorita, y es necesario que nosotros corrijamos esa situación. Si queremos que la presencia de Dios sea así como en el tabernáculo, ¿verdad? En el desierto, ¿verdad? La nube, el fuego, si se movían ellos, se movía la iglesia. Si no se movían, ellos estaban ahí dos, tres meses, cuatro meses estacionados hasta que había indicación de que tenían que avanzar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Reflexionar qué tipo, ¿verdad? De, de, de música estamos permitiendo dentro de nuestros altares. Hermano Omar, pues yo creo que ya vamos de salida, ¿verdad? Y este, le damos gracias a toda la gente que está ahorita, ¿verdad? Este sintonizándonos en el canal 25.1. Estamos hablando, ¿verdad? Que ya esta señal ya va a llegar a la ciudad de Monterrey también. Y creemos, ¿verdad? Que es una bendición grande, ¿verdad? A través de nuestro hermano Alejandro. Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque abre este tipo de plataformas para que nosotros podamos exponer la palabra del Señor. Estamos ya, este, concluyendo el programa y el siguiente programa que vamos a tener. Vamos a proseguir con este mismo tema y el tema precisamente es la música, ¿verdad? La música dentro de dados del contexto bíblico, ¿verdad? Hermano Omar, ¿qué nos puedes decir ya resumiendo para despedirnos? Como consejo, tal vez aquellos que, que se dedican o que Dios los ha llamado, ¿verdad? Para, para ese, ese servicio de estar en un altar cantando, tocando, que le pidamos a Dios la dirección, que el Espíritu Santo sea quien venga y llene, llene ese vacío a veces existencial que traemos, que lo queremos llenar con lo que el mundo ofrece. No, no venimos a ofrecer lo que el mundo está trayendo, venimos a dar lo que Dios nos está dando, ¿sí? Que pidamos a Dios ese consejo, que pidamos a Dios la dirección, que cada servicio que iniciemos, que lo iniciemos precisamente, ¿verdad? Bajo la guianza del Espíritu Santo para que nosotros seamos ese canal de bendición y de que la iglesia pueda estar preparada para cuando llegue el mensaje, al igual que preparamos a la iglesia para cuando venga el Señor por allá. Exacto, o sea, que hay una preparación, o sea, de cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros estamos despidiendo, aquí nos ha acompañado en ese panel nuestro hermano Pastor Omar Barraza y creemos, ¿verdad? Firmemente que el siguiente tema va a estar muy interesante porque vamos a proseguir ese tema la siguiente semana. Se despide, ¿verdad? Su amigo, hermano, Pastor Aurelio Ávila de la Congregación Manantiales de Vida Eterna y recuerde, hermanos, pidamosle dirección a Dios, ¿verdad? Para que nos indique qué clase de música nosotros estamos, ¿verdad? O sea, incluyendo dentro de nuestras iglesias, dentro de la liturgia de nuestras iglesias. Dios quiere, ¿verdad? Una alabanza no mixiada, no una mezcla. Dios quiere que le demos lo mejor, ¿verdad? De nosotros a Dios a través, ¿verdad? De esa línea que se llama música, tanto alabanza como adoración. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones. A ver, Dios les bendiga. Bendiciones.